Más de un centenar de personas se calcula que asistieron a la jornada. Sensibilizar a la población sobre la importancia del tratamiento oportuno fue el objetivo de la actividad. Se trata de un procedimiento voluntario, gratuito, confidencial y no invasivo, ya que basta un pinchazo en la yema de un dedo para obtener la muestra de sangre. Luego de 20 minutos, permite saber si hay presencia de infección por el virus. En el caso de un resultado positivo, personal de salud del Centro de Salud Familiar de Maule brinda orientación para acceder al tratamiento médico gratuito correspondiente en el sistema público de salud. Durante la jornada, además, se realizó acciones de consejería, información, orientación y prevención de infecciones de transmisión sexual.